Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase, donde vamos a realizar un ejercicio completo de regresión lineal. Vamos a utilizar el conjunto de datos Boston Housing, que está disponible en la biblioteca de Scikit-Land. Este conjunto de datos contiene información sobre precios de viviendas en Boston. Vamos al navegador, vamos a realizarlo en este caso con Google Collab. Puedes realizarlo con el editor que prefieras, con el que estés más cómodo. Tienes que iniciar sesión con tus cuentas Gmail y una vez que estás en esta pantalla le damos a nuevo cuaderno. Esperamos que cargue y lo primero le voy a poner aquí el nombre. Regresión lineal. Como indicaba, vamos a utilizar el conjunto de datos Boston Housing. Vamos a importar las librerías necesarias. Import NumPy as np. Import Pandas as pd. Import form The체. Mit. Mat. Mod. Not 줄 not. Klis point mat. Plot lib. vib counselor. Divend As plt. Y ahora, TheSecondLand. Primero . Model Selection. exec Autि para dividir los datos en entrenamiento y pruebas, de scikit-learn.preprocessing, vamos a importar la librería para escalar los valores, estándar, escaler, de scikit-learn, punto, linear model, vamos a importar el modelo de regresión lineal, linear regression, y de scikit-learn, punto, metrics, vamos a importar min square error, con guión bajo, es square error, y r cuadrado, score. Paramétricas, y por último, import job lib. Bien, shift enter, para ejecutar la celda, y lo siguiente será la carga de nuestro modelo. Vemos que ha cargado correctamente, y ahora vamos a cargar nuestro modelo de datos, para ello, me he venido a Kaggle, desde Kaggle, una vez registrado, inicia sesión, vale, una cuenta de Gmail, y buscamos el dataset de las casas de Boston, una vez aquí, tenemos toda la información de este dataset, podemos darle aquí, para ver las columnas que vamos a tener, dentro del dataset, nos explica, qué es lo que contiene dicha columna, si venimos aquí abajo, podemos tener ya unas visualizaciones gráficas, y desde aquí, podemos descargar el dataset. Descargamos a nuestro ordenador, y desde ahí, podemos cargarla, con nuestro editor, en nuestro caso, como estamos en Google Colab, lo que he hecho, es pasarla a Drive, la he renombrado, para que sea el nombre más corto, como Housing, y desde Google Colab, le voy a dar permiso, si no lo tengo ya, a Drive, en este caso, lo tengo, si no lo tuvieras, voy a quitarlo, para volverlo a poner, entonces, si no lo tienes asignado, estarías en esta situación, le damos aquí, a este que tiene el logo de Drive, le indicamos que con este, en algunos casos, te va a pedir que inicie sesión, en mi caso, va a saltar ya, y aparecerá aquí la carpeta, la tengo ya, aquí, Drive, con lo cual, le doy aquí a Drive, My Drive, y busco en Datasets, este de Housing, que es el que, he renombrado anteriormente, y desde aquí, botón izquierdo del ratón, le indico copiar ruta, ya puedo cerrar esto, y aquí pongo, ruta, igual, entre comillas, le pongo, la ruta que acabo de copiar, vamos a cargar los datos, para ello pongo datos, igual, apd.read, csv, y le pongo aquí, ruta, y vamos a mostrar los datos, punto head, la cabecera nada, para ver si, se han importado correctamente, era, esto estaba bien, el error viene porque, se me ha desactivado esta, casilla, la activo de nuevo, y ahora sí, ya me extrañaba, estaba, estaba correcto, y vemos que, el dataset, se ejecuta, correctamente, tenemos aquí, las cabeceras, y, las cinco primeras líneas, de datos, vamos a realizar, un primer, análisis exploratorio, de estos datos, para ello, vamos a poner, la matriz, de correlación, correlation, matriz, bueno, voy a poner, matriz, correlación, va a ser igual, a datos, punto, cor, y le ponemos aquí, round, dos, usamos intro, plt, punto, figure, fig, size, y le vamos a poner, igual, a, doce coma, ocho, vamos a ponerlo, bien, un igual aquí, aquí, paréntesis, doce coma, ocho, y, cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis, ya que aquí, no son igual, ahora sí, ahora sí, el igual, lo siguiente, sns, vamos a usar, cibon, hit map, data, va a ser igual, a matriz, correlación, add not, igual, a true, para que nos muestre, las cantidades, y c map, vamos a darle, un tipo, cool, one, para, los colores, plt, plt, punto, titel, correlación, entre, características, y, plt, punto, show, me está marcando, sns, porque, nos hemos importado, seaborn, import, seaborn, as, sns, la ejecuto, si no, nos daría error, y, desde aquí, ejecutamos, también, esta celda, y, vemos aquí, la correlación, entre, todas las variables, la diagonal, es entre ellas mismas, con lo cual, es perfecta, y, lo que tenemos que ver, las relaciones, negativas, por ejemplo, este 0,77, es una relación fuerte, negativa, si crece una variable, decrece la otra, y, vamos a ver, si tenemos alguna, fuerte positiva, tenemos esta, crecen ambas variables, como vemos aquí, y, estas serían, las vamos a ver aquí, RAT y TAX, el impuesto, están, correlacionadas, ambas, y, así, podemos seguir, con el resto de variables, pero, como ves, tanto visualmente, como numéricamente, podemos ver, la relación entre ambas, de todas las variables, y aquí tenemos la escala, de color, para ver, si es, fuerte positiva, o fuerte negativa, conforme se, acerquen a los extremos, bien, vamos a, continuar, y, para ello, vamos a dividir, el conjunto de datos, en entrenamiento, y pruebas, para ello, marcamos, la variable, X, va a ser igual, a datos, punto, drop, y de aquí, voy a poner, que borre, por el eje, 1, y lo que vamos a borrar, de datos, o sea, de la X, va a ser, met, lo escribimos, tal y como está ahí, que será nuestra variable, objetivo, con esto, ya tendríamos, la X, y la Y, va a ser igual, precisamente, a esa variable, objetivo, para ello, pondremos, datos, y le ponemos aquí, met, con esto, ya tenemos, la X, y la Y, pulso, shift enter, y pasamos, a la siguiente, casilla, vamos a hacer, la escala, de los valores, para ello, creamos, escaler, vamos a llamarle, escala, va a ser igual, a estándar, escaler, y las variables, de la X, escalada, van a ser igual, aquí voy a poner, escala, a, escala, punto, fit, transform, y le pasamos la X, shift enter, y ya tenemos, las variables, de X, escalada, vamos a mostrarla, y aquí tenemos, las variables, escalada, vale, voy a borrar esto, y continuamos, con el siguiente paso, y ahora si, vamos a dividir, el conjunto de datos, en entrenamiento, y prueba, para ello, ponemos aquí, X, X, test, y train, y test, y esto va a ser igual, a train, y en bajo, test, split, pasándole, la X, escalada, la Y, y ponemos aquí, test, size, le vamos a poner, 0.2, para que pase el 20%, y random, state, le vamos a poner, por ejemplo, 42, para que, nos genere siempre, los mismos datos, shift enter, y, ya tenemos, esta celda ejecutada, sin ningún problema, no sale la verificación, de que no hay ningún error, pasamos al siguiente paso, crear, y entrenar, el modelo, pongo aquí, modelo, va a ser igual, alinear, regresión, curso enter, modelo, punto fit, y lo vamos a entrenar, con X train, que obtuvimos arriba, E, y train, shift enter, línea regresión, no está definida, porque, es con una S más, si no me equivoco, si, la tenemos aquí, un fallo al escribir, añado, la S, doble S, y ahora sí, ya hemos entrenado, nuestro modelo, y el siguiente paso, va a ser, las predicciones, para ello, ponemos, y predict, o pret, y esto va a ser igual, a modelo, punto, predict, pasándole, X test, shift enter, y ya tenemos, también las predicciones, podemos poner aquí, y pret, shift enter, y estos son, los valores, que está, prediciendo, vale, pues, el siguiente paso, es evaluar, nuestro modelo, para ello, ponemos, MSE, para medir, el error cuadrático, medio, min, square, error, pasándole, pasándole, y test, y la, predicha, de pret, y el siguiente, y el siguiente, el error cuadrado, ponemos, R2, va a ser igual, a R2, score, y hacemos, y hacemos lo mismo, le pasamos, y test, y pret, usamos intro, y vamos a, mostrar, estos valores, ponemos por aquí, print, y ponemos, error, cuadrático, medio, y le añadimos aquí, coma, MSE, y print, R, ponemos aquí, cuadrado, ponemos aquí, dos puntos, coma, R2, shift enter, vale, aquí he puesto, score, y es, ahora sí, tenía otro error, digamos, de síntesis, y aquí tenemos, los valores, podemos poner aquí, round, coma, dos, si no queremos, tantos decimales, y aquí, igual, round, y borro esta parte, shift enter, aquí es round, con D, ahora sí, otra vez, shift enter, y aquí tenemos, nuestras métricas, donde, nos indica aquí, el error cuadrático, medio, y el R cuadrado, vamos a guardar, este modelo, en disco, para poder, ejecutarlo, cuando queramos, sin tener que hacer, todo el previo, de entrenamiento, para ello, podríamos poner, job, lib, que lo importamos, al principio, punto, doom, modelo, y le vamos a llamar, a este archivo, linear, regresión, o regresión, lineal, regresión, lineal, punto, p, k, l, shift enter, y ya tendríamos, nuestro archivo, guardado, para cargarlo, tendríamos que poner, carga, modelo, va a ser igual, a job, lib, punto, load, regresión, lineal, punto, p, k, l, y con esto, cargaríamos, nuestro modelo, vemos que, se ejecuta también, correctamente, y es señal, de que ha cargado, el modelo, que habíamos grabado, en la celda anterior, si quieres ver, si se ha grabado el modelo, nos venimos aquí, y vemos aquí, que tenemos, nuestro archivo, grabado, según, lo que le hemos indicado, aquí, y para la carga, y para la carga, evidentemente, lo cargamos, llamando, al mismo nombre de archivo, perfecto, pues bien, continuamos, cierro aquí, para tener más espacio, y vamos a realizar, predicciones, con nuevos datos, para ello, vamos a poner aquí, datos, y le podríamos pasar, un array, pongo aquí, paréntesis, doble corchete, y le pasamos, los valores, 0,00632, por ejemplo, 18.0,2.31,0,0,0,538,6,575,65,20,4,09,1,296,0,15,3, 0,396,90, 0,4,98, estos van a ser, los nuevos datos, vamos a escalar, estos datos, voy a poner, nuevos, datos, escalados, hay que pasarlo también, a la misma escala, que hicimos anteriormente, le ponemos aquí, igual, escala, creo que le llame escala, si, escala, punto, transform, y le pasamos, nuevos datos, y ahora, predicción, va a ser igual, a, carga, modelo, o podemos ponerle aquí, vamos a cambiarlo, y le voy a poner, mejor, modelo, cargado, punto, lo vuelvo a ejecutar, y aquí, le voy a poner, modelo, cargado, punto, predict, con lo que vemos, que no tendríamos que ejecutar, nada de lo de arriba, excepto la escala, y, cargar el modelo, de nuestro archivo, que ya está, preparado, indicamos, predict, y le pasamos, nuevos, datos, escalados, y vamos a mostrar, esta predicción, print, precio, predicción, y le ponemos aquí, predicción, vamos a ejecutar, y aquí, nos devuelve, la predicción, del precio, sobre los datos, que le estamos pasando, con lo cual podemos ver ya, que le podemos, pasar más datos, y ver, las predicciones, que nos va realizando, bien, con esto, terminamos esta práctica, no olvides, que puedes descargar, el fichero, lo voy a, dejar en el repositorio, ghab, para que puedas tenerlo, completo allí, lo voy a descargar, y te voy a mostrar, el repositorio, donde podrás encontrar, este, y todos los archivos usados, durante el curso, si te vienes aquí, ghab.com, barjazo, el code tech, voy a ampliar, la url, para que se vea bien, aquí la tenemos, y dentro, te vienes a, repositorios, ciencia de datos, si no lo encuentras, lo puedes buscar, aquí, escribiendo aquí, por ejemplo, ciencia, pinchamos aquí, en ciencia de datos, y aquí tienes, todos los archivos, usados durante el curso, muy bien, hasta aquí, esta clase, espero sea útil, no olvides practicar, y espero verte, en la próxima clase, muchas gracias, y todo el curso, un poco más de він, �